Off-Wake La Chanca, Gucci La Bata, Amigos Delincuentes, No Como Tata, La Calle Caliente Como Fogata ¡Cala que mientas ustedes saben! Mi nombre es J-C-C-O-T-P-T-R-E-O ¡Vamos a T-V-O, coño! El primer video del día, hoy solamente se viene un unboxing Y luego mañana, you know, volvemos con las reacciones musicales y todo eso El unboxing de hoy es muy interesante Ya que se trata de un producto súper elegante, you know Esto no es un Elite Trainer Box, esto no es un Booster Pack Esto no es un Booster Box Esto no es un Build-In Battle Esto es como un producto hecho para la gente que son como coleccionistas Pero en el mundo de Pokémon, los productos que suelen hacer para coleccionistas Suelen tener muy buena reventa Entonces estoy haciendo este video para mostrar el producto Para hablar sobre el producto Mi pensamiento sobre la reventa del producto Y si ustedes deberían de comprarlo Así que no te paro hablar mucho, vamos a Tata Mania de inmediato Y vamos, vamos a comenzar con este unboxing, coño Ah, antes de comenzar Quiero preguntarle Ustedes saben que yo estoy intentando conseguir muchos productos de Pokémon para venderlo a ustedes Estoy curioso si ustedes están interesados en calpetas O sea, nosotros le hicimos calpetas Pero ustedes pueden decirle como portfolios Que es básicamente donde ustedes guardan las cartas Le mostraré uno para que ustedes tengan una idea Esto Esto nosotros le hicimos calpetas Algunas personas le dicen portfolio En inglés le hicimos binders Y tienen varios diferentes nombres Pero básicamente es utilizada Para guardar tu colección Así que si abrimos esto Le quitamos esto aquí Y abrimos Aquí tú pueden ver muchas de las cartas que yo he coleccionado en los últimos dos meses Aquí tenemos un sinnúmero de VMAX Aquí tenemos más VMAX Aquí ustedes pueden ver todos mis full arts Aquí tú puedes ver todos los V's que yo he coleccionado en el último par de meses Y así Seguimos aquí Vemos tag teams Vemos GX Y un sinnúmero de cosas Tenemos una colección de Charizard aquí atrás Y en la última página está todo de Charizard también Algunos Pikachu súper lindos Y tengo muchísimas más que estoy coleccionando Y obviamente todas las que son súper caras No están aquí porque las estoy básicamente preparando para enviárselo a PCA Pero este es de la Pokébola Si ustedes ven es obviamente rojo, blanco, los colores de la Pokébola Pronto van a lanzar el de la Masterbola Eso suena raro, Masterbola Pero pronto van a lanzar el de la Masterbola Que es morado y blanco Que es una de las Pokébolas más icónicos que hay Y también puedo conseguir el de la Ultra Ball Les voy a enseñar a ustedes en la pantalla Si a ustedes les interesan estos productos Me dicen Así yo puedo hablar con mi conexión Para que cuando salgan estos productos Me consigan suficiente para poder satisfacer a la mayoría de ustedes Pero bueno, comencemos con el video Aquí tenemos la Sword and Shield Ultra Premium Edition de Zacian y Zamazenta Esto es una caja que era muy, muy, muy difícil de conseguir Yo hice pre-orden para esto en una página web en octubre Y ahora es que estoy recibiendo todas las que compré Tuvieron muchos problemas Había muchos defectos Y la compañía de Pokémon tuvo que básicamente Decirle a todas las compañías que le hubieran enviado el producto Que se lo envíen de nuevo Para poder arreglar los defectos que tenían Y volver a mandarlos todos Por eso fue que duró mucho tiempo para nosotros recibirlo Pero me alegra mucho que me llegó Solamente me llegó uno ahora mismo Pero yo ordené ahora mismo cinco Y posiblemente Consiga más Vamos a quitarle Todo este papel a esta vaina que está aquí Ok Vamos a quitarle esto que está aquí Y a ver si aquí dice cualquier tipo de cosas Aquí te presenta lo que va a salir en la caja Que te dice básicamente Te trae dos cartas promos En la edición dorada Una edición dorada especial O sea que nada más sale en estas cajas Te trae monedas Te trae los dados Te trae lo del veneno Lo de la quemadura Te trae unos sobres Y te trae muchos paquetes Aquí tenemos la caja Lo primero que noto es el material Definitivamente no es el típico material que usan En los Elite Trainer Boxes En los ETBs O en cualquiera de los productos típicos de Pokémon Este definitivamente tiene un toque más 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 de calidad Y tiene un toque como más Más de elegancia Aquí podemos abrirlo Uh, espérate Todo se siente Oh, shit Tiene algo You know, es magnético Pero se siente bien Se siente súper bien, bro Y tiene un poco O sea, el magnet que está ahí Es fuerte Si ustedes ven Le estoy dando súper duro Y, you know Tiene mucha fuerza Con el cabrón Abre esta vaina Ok Uh, mira esos colores aquí Wow, espérate Creo que lo estábamos abriendo al revés O sea, se abre aquí Pero no sale nada aquí So, es más como de esta manera que hay que abrirlo Ah, bueno Qué tonto soy, eh Aquí obviamente tiene el logo Es como para que tú lo abras de aquí Bueno, la misma vez Aquí tiene la pokebola So, me están trolleando con esta vaina aquí, coño Pero bueno La abrimos aquí Vamos a ver Uh, bro Jesus Christ Wow Está súper, súper, súper nice Súper elegante Holy fuck Esto no parece como que es un producto que You know Que Que es de Pokémon Obviamente Sí lo aparece Ya cuando te pone el nombre Um Y ve las pokebolas Y todo eso Aunque tal vez esto no lo puedan ver muy bien por la luz O yo voy a quitar la luz Para que ustedes lo puedan ver sin la luz Esto parece más como si fuese un producto Como de, de maquillaje O, you know Cosmético O, eh Pestañas Eh, perfume O algo así O sea, aquí veo que hay varios compartimentos No sé si ustedes lo ven O sea, déjame yo Sin, sin romperlo Poder girarlo Para que ustedes lo vean un poco O sea, aquí tenemos muchísimos compartimentos Y no Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro más Otros compartimentos Y bueno Este se abre aquí Son cuatro Y estos dos Yo no creo que se abren O sea, tenemos cuatro Um, you know De compartimentos diferentes So, vamos a ir sacando uno a uno A ver que hay en cada compartimento So, el de la derecha Es del de Zamazenta Ya que lo dice aquí El de la izquierda Es el de Zacian Ah, vamos a comenzar con el de Zamazenta So, en el de Zamazenta Te viene con La carta promo de Zamazenta Te viene Con unos sobres De Zamazenta Te viene con un dado Que estaba abierto En este paquete Ok Pero a diferencia De un dado normal Este dado Es Es de metal O sea Es de metal No sé si ustedes escuchan eso Pero es Ok Es de muy Pero muy 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 buena calidad Eso déjame yo dejarlo adentro Y Si no me equivoco Creo que también es de De Zamazenta Así Ok Eso es básicamente Del mismo Pokémon Que sale en la promo Adentro aquí tenemos Cuatro paquetes De Vivid Voltage Unos divisores Que están súper lindos Súper elegantes Dejame meter todo esto ahí Y déjame dejar los paquetes afuera Que eso lo vamos a abrir ahora Algo interesante De estas cartas de promos De Um Y es una de las razones Por la cual a mi me gusta mucho Comprar ese tipo de producto Es que Las cartas de promo En esos productos Suelen Suelen subir mucho En precio con el tiempo Aparte de que suelen subir Mucho en precio Con el tiempo Suelen costar Una cantidad decente De inmediato Y es una buena forma De recuperar O de hacer Que la caja Cueste mucho menos So esta caja Se vende En Noventa y nueve Noventa y nueve Con noventa y nueve Eso Cien dólares Y por los cien dólares Te dan 16 paquetes Te dan Dos monedas doradas Que acabamos de ver Te dan Los sobres Y las cartas de promo Y esta Esta caja Que yo no Está súper elegante Ahora Estas cartas de promo Um Solos Se venden Ahora mismo A 20 a 30 dólares So tú Con solo vender Las cartas de promos Así en este sobre Básicamente La mitad del dinero Ya lo hiciste Para atrás Entonces estarías pagando 50 dólares Por 16 paquetes Um You know Las monedas doradas Y los sobres Ahora si tú vendes los sobres Tú puedes vender los sobres Cada uno en 5 a 6 dólares O ya hay 12 dólares Ya que traen 2 Más los 50 Que tú harías de esto Y básicamente Te están saliendo Todos estos paquetes Como en 30 dólares 30 a 30 y algo dólares Ahora Con el tiempo Esto va a subir Si ustedes miran Todos los productos Que han salido De una edición You know Coleccionista Todos los productos Suelen subir Todos Eso también te sirve De una inversión A aguantar Y por eso Es la razón Por la cual Yo compré 5 Yo compré 5 No para abrirlo Yo no pienso abrir A ninguno de ellos You know Yo pienso aguantarlos todos Yo nada más pienso abrir este y ya Y es para mostrárselo a ustedes Ahora Otra cosa muy importante De las cartas promos De no solamente Es la más renta Que es la que ustedes Están viendo ahora Pero de Zacian Es que verificada Se están vendiendo Ahora mismo En 200 dólares So Si usted Abre una de estas Y tiene Una buena suerte Y le sale En un PCA 10 Entonces Ya básicamente Usted hizo Todo su dinero De vuelta Simplemente con una carta Ahora Mirándolos rápido No me quiero enfocar Mucho en este tiempo Para no gastar tiempo Mirándolos rápido Me doy cuenta Inmediatamente Que el Zacian Definitivamente No es un PCA 10 Y mirándolos Súper rapidito El Zamazenta Tiene Tiene Una Una muy buena oportunidad De que sea Un PCA 10 Mirándolos rapidito Pero el Zacian Definitivamente No tiene ningún chance Pero seguimos Aquí tenemos Otros sobres Este es el de Zacian Tenemos Cuatro Boosters más Que este es el De Sword and Shield Los primeros cuatro Fueron de Vivid Voltage Que es uno de mis Favoritos paquetes Favoritos sets Que salieron Salió el año pasado Este es Sword and Shield Los boosters No son todos de una Aquí tenemos Otra moneda dorada Que también Estaba fuera del paquete Ok Y tenemos Más divisores Que eso Yo lo voy a dejar ahí Déjame yo entrar Esto aquí Déjame entrar El de Zamazenta Ahí Y vamos a abrir Lo del medio Que es lo que está En el medio Uh Lo del medio Está súper lindo So en el medio Tenemos más paquetes Tenemos uno Dos Tres Cuatro De Darkness O Blaze Que Darkness O Blaze También es súper bueno Aquí tú tienes la posibilidad De sacar un Charizard Que vale muchísimo Muchísimo dinero Y aquí tenemos Rebel Clash Que de los Dieciséis paquetes Que yo le he mostrado Este es el que menos Me gusta a mí Aparte de eso Tenemos unos dados Y le digo de inmediato Estos dados Son de muy buena calidad Holy fuck Esto pesa muchísimo Muchísimo Es todo puro metal No lo voy a abrir Lo voy a dejar en su fundita Tenemos El de veneno Y quemadura Es puro metal también Y aquí tenemos Aún más divisores So Vamos a poner Todo eso de vuelta Por último Aquí arriba Tenemos Unos libritos Y este que es Tenemos Sí Dos libritos Uno sobre Básicamente las cartas Que salen en los paquetes Y otro es un manual De cómo jugar Ok So ya que ustedes vieron El producto Vamos a comenzar A abrir los paquetes Vamos a comenzar Con el que menos me gusta A mí Que es estos que están aquí Que son Rebel Clash So hablando un poco Acerca más de Hablando un poco más Sobre La edición premium Que acabo de abrir Y de mostrarles a ustedes Yo tengo cinco Es muy posible Que uno Tan solo uno de ellos Tal vez vaya yo A vender en la página Pero el resto Definitivamente Me voy a caer con ello Porque no hay duda Para mí Que en un futuro Eso puede costar 200, 300, 400 dólares Incluso ahora mismo En ciertos lugares Estaba viendo a 150 Porque tampoco es Un producto Que es muy fácil De conseguir Ok Vamos a ver Que nos sale en esto Low Tad Growlithe Amo la evolución De 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 Alcanine A.K.A. Arcanine Roly Coley Esto no lo conozco mucho Meditate Groobin Y tenemos El mismo Pokémon Que no acaba de salir aquí Pero En Reverse Hollow Y Nada Ok So Tenemos un buen comienzo Ustedes suelen decir Que le enseño los códigos Yo casi no le enseño Muchos los códigos Porque la bebecita juega Ella juega En el juego donde tú Usas estos códigos Ella suele jugar Y usarlos Pero aquí le dejo uno Si abro algunos 20, 30 paquetes Le puedo dejar Dos o tres Pero Suelo guardárselo a ella Ok Vamos a abrir otro paquete Realmente no me espero nada Lo voy a abrir un poco rápido Porque ya me estoy dando cuenta Que el video Estamos como casi Por 25 minutos O media hora Y no quiero Que este video Sea super largo Y este narizón Loco Mira, mira, mira Tanari Mira esa nariz Mira esa nariz Mira esa nariz Loco Mira esa nariz Mira ahí tienen otro código Ahí tienen otro Le voy a dar uno más En este video Así que ten atento Ten atento Obviamente si me sale un Pikachu VMAX Alcoiris Me encantaría muchísimo Si me sale un Charizard Pero esta caja en particular La abrí más como para demostrar a ustedes Lo que hay adentro Y estaba muy, muy interesado En Las promos Que me salían a mí Adentro de este paquete Ya que pienso mandarla A verificar Come on, baby ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Qué es lo que hay? Sighter A mí me salió un Shiny Me salió un Shiny Se lo voy a enseñar yo ahora mismo Yo abrí un paquete Fuera de directo Digo, fuera de video Y me salió un Shiny Y yo lo subí a Instagram Y dije, oh shit Mira lo que me salió Abro un paquete Fuera de video Y de repente me sale Una de las mejores cartas Del set de Hidden Fates Así que lo que hay aquí Uh, tenemos un Duplo Esta carta me salió a mí Como algunas 6-7 veces Y cada vez que ya la veo Ya Estoy halto de ella Estoy halto 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 de esta carta Mírala ahí Me salió esta Bro En un paquete de Hidden Fates Dios mío Yo estaba like What the fuck Qué linda bro Qué hermosura Holy fuck Es una de las cartas Más lindas Que me ha salido A mí en mi vida Jesus Christ Ok, sobre abrimos Los primeros 4 De Red Bull Clash Y no salió En mi opinión Nada bueno So, vamos Rapidito Por Sword and Shield Aquí me gustaría Que me saliera Un Zacian Que básicamente Es el que salió En la promo Pero aquí Él sale En dorado Y me encantaría Que me saliera A mí Uh, comenzando Con un Morpeco V-Max Oh, esto no está mal Para nada You know So, definitivamente Comenzamos súper bien aquí Un Morpeco V-Max de inmediato Ok Vamos a ver Zacian Zacian Dame un Zacian Marni Yo creo que Marni Sale aquí también Dame un Zacian O un Marni Nope Nada aquí Ojo te podemos O dame un arco iris You know Pero si no me sale nada Like como dije Me da igual You know Ya con la carta promo Que me salieron Que me salió ahí Eso para mí Es suficiente Ya A mí me encanta Sí, me encanta Invertirlo en productos Que básicamente Te dan una carta promo Que tiene algún tipo de De valor Aquí tampoco no hay nada Como el que abrimos Del Build and Battle En el Build and Battle Podíamos sacar el Charizard You know Que tan solo con sacar Ese Charizard Ese Charizard pagaba La caja de 4 You know A mí me encanta Me encantan los productos Que son así Donde te puedes hacer Una carta promo Que tiene algún tipo de valor O 20 dólares O 30 dólares O 40 dólares Básicamente La mitad De la inversión Ya los recuperaste Con los promos ¿Qué hay aquí? Un drapión Me encanta Me encanta este set Que estamos abriendo aquí De nuevo Vivid Voltes Yo lo he dicho muchas veces Pero me encanta mucho Es por los Amazing Rares Saber que te puede salir Un Amazing Rare Y a la misma vez Te puede salir Junto con un V Es excelente Es excelente Creo que tenemos aquí Creo que tenemos aquí Veo algo brilloso Oh my god Esta acá Oh my god Ese IG Slash Si me sale bro Yo le acabo de enseñar a ustedes Una carpeta En la parte donde tengo Todos los VMAX Bro No para de salir No para de salir Ok Tenemos 6 paquetes 6 Paquetes Vamos a ver Vamos a ver que sale en esta Uh Yo pensaba que cuando Cuando vi ese Electrode Que brilló Brilló muy fuerte Y pensaba que Era un Pikachu Ya que Los dos son de truenos Come on baby Come on baby El último de Vivid Voltage Y lo único que nos salió Fue un VMAX Básicamente Come on baby Come on Nada Nada Ok So definitivamente No estamos teniendo mucha suerte Cuando se trata de los pools Um You know En esta caja Hay gente que dicen Que oye La caja ya te da a ti Muchas cosas buenas Con las promos Y todos esos dados Y todo ese tipo de cosas así Por lo tanto Suelen tener peores pools Yo no sé si eso es cierto ¿No? Um Pero Definitivamente Esta caja No No fue la mejor Um Oh Tenemos un Charizard Al V Ok Esto no está mal Para absolutamente nada You know Este es de los De los mejores V's Que te puede salir So este si me gustó mucho Ahí si Por fin Algo Ok Vamos Tenemos dos paquetes más ¿Qué más no podrá salir? Un pool No importa si es un V cualquiera Un VMAX cualquiera Come on baby Dame 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 algo más Una cosa más Come on Come on Un Jiggly ahí que brilla Último paquete Come on Y Nada Absolutamente nada Si miramos las promos Con la de Zamazenta Y la de Zacian La de Zacian Suele costar alrededor de 40 dólares Y está subiendo un poquito en precio Y eso eventualmente va a subir aún más So ya ahí tenemos 40 dólares Recuperado de la caja Si la caja costó 100 Yo la conseguí en 90 Pero si la caja costó 100 Ya ahí Tú básicamente recuperaste 40 Solamente Estás endeudado 60 En mi caso Estamos endeudados 50 La de Zamazenta Que es la segunda promo Esa se está vendiendo alrededor de 25 Y va a subir en un futuro Pero no vamos a contar los precios del futuro Estamos hablando de ahora So ya tenemos 40 de Zacian Y 25 De la de Zamazenta So ya hay 65 So básicamente Yo nada más necesito recuperar 25 dólares Para Recuperar el costo De la caja So Aquí tenemos una carta Que se vende alrededor de 10 dólares Este Charizard So ahora nos faltan 15 Ok Entre estos dos Hay aproximadamente como 7 dólares Como 6 dólares 6, 7 dólares So nos faltan como algunos 8 Y estos dos definitivamente No cuestan más de 1 dólar cada uno So básicamente salimos perdiendo En esta caja Aproximadamente 5 dólares Ahora A mí no me gusta hacerlo Porque se toma mucho tiempo Pero estas se venden You know Que sean baratos Que cada una cuesta 50 centavos 25 centavos 13 centavos Si bro Es un lío Yo no lo haría Eso te lo estoy diciendo desde ahora Yo no lo hago Pero hay personas Y tal vez un día lo haga Porque yo tengo como alguna 10 mil Literalmente Yo tengo más de 10 mil Cartas Comunes Y raras Que no brillan Tal vez un día lo haga Y me pongo ahí Pongo todas esas mierdas En Ebay O pongo todas esas cartas En Ebay O en la página Yo no voy a comenzar a venderla Pero si ustedes vendieran Cada una de estas cartas Cada uno 25 50 centavos 10 centavos Así Ustedes harían You know Por lo menos aquí Como alguna 10, 20 dólares Y ahí te iría Te iría positivo Pero Mi tiempo El tiempo que se gastaría Haciendo eso Para mí no lo vale Eso Yo casi nunca calculo El costo De las comunes Ahora lo que sí voy a decir Es que si esta carta Sale en PCA10 No me sé el precio De la venta No sé si son 150, 200 Lo voy a poner en la pantalla Ya con esta carta Si te sale en PCA10 O un PCA9 Tú recuperas Básicamente Toda la inversión De la caja Porque yo hablo mucho De PCA10 Pero el PCA9 También tiene mucho valor So una carta Que en PCA10 Se está vendiendo Como en 400 En PCA9 Se vende Como quieren 150 Y si yo vendo Una carta de 150 Esa caja solamente Costó 90 Y ahí recuperé mi dinero So esta en PCA9 Creo que se vende Como alrededor de 100 Y en PCA10 Puede ser como 200 No me acuerdo exacto Voy a poner los precios En la pantalla Y como dije Cualquiera de las promos Que ustedes hagan Los mismos Y salgan en PCA10 Cada una de esas promos Se venden alrededor De 200 dólares So Hay varias formas De hacer el dinero De vuelta De la manera que yo Pienso hacer dinero De vuelta Con ese producto Es a través de Long hold Que eso es cuando yo Aguanto el producto Por meses Ni lo miro Puede ser hasta por años Me da igual Porque no necesito El dinero Que invertí En ese producto Y luego cuando ese producto Suba a 300 400 500 dólares Ahí es que yo lo vendo Si ustedes quieren saber Más de los diferentes Métodos De De las diferentes maneras Que uno puede invertir En el mundo De sneakers Y en el mundo De cartas Y cuando me refiero En las diferentes maneras Me refiero con Invertir en Short term Investment Invertir en Long holds Invertir en Quick flips Y cosas así Déjenme saber En los comentarios Para yo hacerle un video Del diferente tipo De manera En la cual ustedes Pueden invertir En cartas de Pokémon Y en el mundo De sneakers Los que respondan Con eso Les voy a dar un corazón Pero tienen Señores Un unboxing De uno de los productos Más elegantes Que yo he visto De Pokémon Déjenme saber Ustedes Qué piensan ustedes De este producto Si les gustaría Comprar uno de estos No les gustó Déjenme suelto En los comentarios Si gustan este video Dale like Suscríbete En el canal Compártelo En las redes Y ya te saben En el próximo Peep